Vale chavales, vamos a por el Burori, vamos a por el Burori, si no llegamos a los 6 turnos reiniciamos, vale, ya es la última misión que me falta, me falta completar al Broly y en 6 turnos, pues eso, hay que meterle los 6 turnos, quizás me estoy arrepintiendo ahora mismo de no traer al Piccolo y traer al Goku God, creo que voy a hacer un reseteo y voy a pillar al Piccolo. Bueno, más que nada para el ataque del Gohan Beast, que es lo que más me va a ayudar, vale, tiene multi-heats, buen dato, es más que nada para eso, para el Unit Super Attack, poder anular un ataque de Broly, tiene Furia que dura 6 cargas, bueno, tiene pinta del boss de más o menos mínimamente gente, digamos que va a estar interesante. Entonces, como esto va de rushear, vamos a meterle absolutamente todo de primeras, a la que tengamos la Active Skill del Vegeta Blue con el Goku Ultra Instinto, le haremos caña en plan de pa pa pa, se la metemos ahí de una y a ver qué es lo que podemos cocinar aquí. Pero, me intriga bastante todo esto, bro, me intriga, me intriga bastante. Estamos otra vez en casi 100 piedras, si llego a 150 me tiro otra rotación al Gohan Beast, eh, gente. Me molaría, me molaría maquinarlo full, 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 la verdad. Venga, va, juego, los he visto de más rápidos, los he visto de más rápidos, juego, vale. El equipo ya estaba montado, vamos a quitarnos, me va a pillar otro, vamos a pillar al, al Cocoon God, boom. Pillamos aquí al Picolino, y ahora vamos a, es que el Piccolo no lo quería llevar, por el tema de, eh, el daño, el daño que voy a perder con él, porque literalmente está sin dupes. Pero claro, si cuento con que voy a estar tanqueándome prácticamente todo, etcétera, 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 pues se puede venir, ¿no? Se puede venir, a ver si el multihit está al principio. ¡Poco una banda! Vale, los multihits están al principio, así que perfecto. Creo que vamos a llegar al 24 de aquí, porque recibimos un golpe con cada Gohan Beast, y tendría que haber mantenido... No, 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 vale, 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 no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Dale. 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 Pues es Hidden Potential el que tú veas, brother, es un personaje que tiene que recibir golpes y tal, tiene crítico garantizado. Gente, leerse los personajes, así sabéis más o menos qué Hidden Potential ponerle, bro. Más fácil. Cero daño, dos puntos, la rotación, literalmente. Lo que me va a joder es rotar al Ultra Instinto, tío. Pero bueno. Vale, tenemos el crítico garantizado, por lo tanto esto no viene de lujo. Dale. Adicional super ataque, let's go. A ver si podemos tirar otro más, sería un... Espectacular eso. Dale. Yes. Vale, a ver qué ocurre con las cargas y tal, pues no sé cómo funciona el evento. No sé qué es lo que hace, lo que no hace. Vale. Uno. Vale. Bueno, no debería de recibir daño. Diez milloncitos. Tendría que haberme quedado con esta en rotación, pero no. Este va a ser el que se va a quedar con el Piccolo. Podemos decir que Vegetta es el mejor tanque que Gohan Beast sin la intro. Bueno, depende, ¿no? Depende del eventito. Pero es que la intro de Gohan Beast no necesita absolutamente ninguna condición. Entonces es como... Dale, dale. Y con Leino. Vale, esto quiere decir que tenemos guardia unos cuantos de turnitos. Vale. Vale, 24 de ki. Importante, let's go. Y aquí estamos. Ni idea, Alex. Vale. Ok. Ok, Broly. Ok. Vaya castañazo, ¿no? Vaya castañazo. Vamos a darle otra, bro. El mismo equipo. En plan, esto ha sido... Vaya castañazo me he llevado, ¿no? Tendría que haber puesto al Ultra Instinto ahí para esquivar todo, ¿no? Dios. Vale. Ok. Ok, 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 ok. Madre de Dios. Vaya castañazo nos acabamos de llevar, bro. Vale, 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 vale. Vale, al menos sabemos que no es un evento que no va a pegar. O sea, que esto va a pegar heavy. Va a pegar bien fuerte. Echale un Ghost. No, no, man. Aquí o nos pasamos las cosas sin ítem o prefiero ni pasármelas, tío. STR, AGL, Tech, Ink y Físico. Vale, perfecto. Que llevemos todo bien. Vale. Quitamos las intros, ¿vale? Madre. La que me ha dado bien dado, bro. Bro. Vaya castañazo, loco. Vale, esta vez se me ha olvidado quitar las intros. Ah. Se me ha olvidado quitar las intros. Bueno, no pasa nada. Al menos son bonitas. Esto tendría que haber sido del SSR, de secundario, yo creo. En plan... Krilini 18 está bien. Pero... Hubiese estado mucho mejor ese. Vale. Vale. Y vale, perfecto. Sí, señor. Vamos. Vale, 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 vale. Aquí no deberíamos de pasar ningún tipo de problema. Luego vamos a tener el Gohan Beast. La putada que el Gohan Beast que está en el último slot es mi Gohan Beast. Por lo tanto... Un poquito cagadita. Pico los carteles mexicanos. Dale. Uy, hay que cargarle la furia. No me había dado cuenta yo de eso. ¿Y cómo le bajamos las cargas? ¿Y cómo le bajamos las cargas? No bajas a movida. No lo entiendo muy bien, ¿eh? Pero bueno. A ver qué pasa. ¿Lo va a volver a matar, tío? ¿O qué? Es que se me ha transformado de primera antes, ¿verdad? Venga, tonto. ¡Venga, tonto! 24x. Vale, 24x. Es por las orbes que pillo. O sea, que tengo que pillar más orbes de lo que pensaba. Vale, 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 vale. Ah, no es por las orbes, sino por cada vez que pillo aquí. Ok. Pillamos aquí el tema del adicional y tal. Perfecto. Perfecto. Vale, 12 milloncitos. Bien. Baja muy poquito. Pero ¿y cómo lo voy a matar en 6 turnos esto, tío? Estoy aquí pensando en plan de Broxie. Es que no le he quitado nada. ¿Cómo lo voy a matar en 6 turnos, tío? Antes se me ha transformado en el sin camiseta. ¿Se podrá transformar en el con camiseta? ¿Sabes? Con el caparazón este raro. Sí. Sí, de lejos. Sí, de lejos. Vale, o sea, que lo vamos debilitando de esa forma, ¿no? Vale, no hay manera de pillar. Menos damage. Volve rainbow. Hay que guardarlas para... Este man de aquí. Sí, tío, yo creo que los 50 tickets al banner que tú quieras está mucho mejor que al otro banner. Al banner que hemos tenido hasta ahora siempre en los aniversarios. Muchísimo mejor bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista. Y le anulamos una acción con esto. Bro, pues si no hacemos daño. No estoy entendiendo nada, tío. O sea, esto que es una pelea de aguantar y luego meterle el castañazo. Es que no estoy entendiendo nada, tío. No estoy entendiendo mucho, la verdad. El ultra instinto solo se daba defensa por esquivar, ¿verdad? A ver... No se daba ataque ni nada. Solamente defensa. Vale. Pues entonces aquí voy a hacer esto. Poco una panda. A ver, realmente. Puedo pillar estas. Ah, tienen que ser orbes de tu propio tipo para bajarle la movida al Broly. Ok. Dale. El Gohan me iba a dar ki. Bueno, para eso tendría que recibir un golpe primero el Gohan. Y no pegaba. El multihit está en medio. No iba a darme ki. Claro, no es por pillar orbes aleatorios, sino por pillar orbes del color del personaje. O sea, que a lo mejor la he macro cagado, ¿verdad? Bueno, a ver, le he podido bajar un poco la vaina esa ahorita, pero... Vale, estamos en turno 5. Yo creo que sí que me... O sea, vamos a ir al turno 5. Yo creo que sí que me va a dar, ¿eh? Pero no estoy seguro del todo. 20 millones. Sí, sí, me da, me da, me da. ¿Cuánta vida tiene esto? O sea, yo pensaba que tenía mucha reducción de damage y por eso no le estábamos quitando nada, pero acabo de ver que le hemos quitado 20 millones y le hemos quitado una barra de vida. Bro. A ver, ya llevo un rato jugando esto. Creo que ya puedo ver qué es lo que hace. ¿Qué cojones? A ver, entonces, si hago esto ahora... ¡Que tiene 300 millones de vida! ¡Que tiene 300 millones de vida y un millón de defensa, man! ¡Madre de Dios! Gracias, Tony Manning por la suscripción, jefe. ¡Que tiene 300 millones de vida y un millón de defensa! Y damage reduction de un 50%. O sea, yo no sé si estáis listos para literalmente ver cómo no hago daño. En plan, este personaje no va a hacer daño ahora mismo. ¡Cero! ¡Qué loco, bro! ¡No vamos a hacer daño! O sea, estoy literalmente perdiendo el tiempo. ¡Dos millones! ¡Es el tío que dices! Creo que le acabo de cagar con el gigante. Voy a probar de pillar o el bestech, pero creo que no... Claro, yo lo que estaba pensando es que se iba a congelar el turno. Pero no se congela el turno para el Broly. Se congela solamente para mí. O sea, que sigo teniendo que pillar o el bestech de mi propio tipo. ¿Qué es esto, man? A ver si baja ahora. Sí, baja, sí. O sea, vale, que yo entienda la movida. Lo que hace este evento, lo que hace la furia de este evento es literalmente... Lo que hace la furia de este evento es skipearte fases. O sea, antes lo que me ha pasado es que estábamos en el primer Broly y en vez de ir al UR y al LR y al LR transformado, como le ha dado tiempo a chetarse la rabia, ha pasado del SSR al Tocho. Y claro, la diferencia es que el SSR, los básicos son de 360.000, los multihits son de 360.000 o de 180.000 y el superataque es de 1.000.000. Pero el Tocho, el superataque es de 2.100.000 con un Races Attack y Defense de un 30%. Los básicos de 7.50. Ah, claro, bueno. O sea, tampoco... Mira, claro, es que ahora ya estoy en este. Ahora esto ya es liada. ¡Qué movidón, ¿no? No sube los stats ni de ataque, ni de... O sea, de ataque sí, pero los de defensa no. Sigue teniendo la defensa que tiene. Yo lo he hecho esto simplemente para congelar el turno. El turno que viene está muerto, en plan 100%. Va. Voy a quitar sorbes. Es que no sé, ¿le puedo quitar la furia a esta o no? No, no, no le puedo quitar la furia, ¿verdad? En plan... Sería estúpido de mí intentar... Quitarle esto, ¿no? Es que no puedo quitarle eso. Creo que no, no lo sé, tío. Me está dejando loco. Tienes que subir todo, Gaku, man. Tienes... Mírate, mírate videítos si el personaje es bueno o no es bueno, tío. Es que no le quito nada. Y claro, tirará super ataque y se da defensa. Y ataque. Pero le queda una barra de vida, bro. No me jodas. Esto lo tenemos que matar. Si no es en este turno, tiene que ser el turno que viene con la active skill del Ultra Instinto, con lo del Vegetta, con todo. Pero no puede ser. En plan, no voy a recibir muchos golpes con este Gohan Beast, pero da igual. Y el turno que viene, ¿quién tengo? Oye, pues está tricky, ¿eh? Está tricky la misión esta de los seis turnos, ¿eh? Digo, se peta el juego, man. Bueno, esto es de dos millones, ¿eh, gente? Cuidado. Vale, 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 vale. Estamos tan chetados ahora mismo que es imposible que nos haga daño. Dos millones más el risk de ataque y defensa. Mátalo, por favor. Vale. Uf. Vale. Pues cinco turnitos. Cinco turnitos, bro. Estuvo... Estuvo curiosa la vaina, ¿eh? Cinco turnos muy sufrido, bro. La verdad. Madre de Dios. Sí, claro. Catorce minutos tardos hemos gastado. Nos hemos tardado, no he gastado. Y, bueno, me faltan misiones del octavo aniversario y demás que creo que no... Dije, va, no las hago. O creo que solo me pasé a un lado y el otro se me olvidó. O creo que cuando me lo fui a pasar. Bueno, lo que sea, gente. Que me dan el login y todo ya. Madre de Dios. Locura de eventos. GG's. GG's al aniversario por los eventitos. La verdad. GG's al aniversario por los eventitos.